¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos haciendo aquí el último ajuste. ¿Cómo están? Disculpas por el super retraso. Pero, bueno, vamos a esperar a que se conecten porque no veo todavía ni en Facebook ni en YouTube. Luego no les informan que ya está uno en... ¡Ay, déjenme voy por agua! Aprovechando que todavía se van a... que van a ir, que van entrando... Dejé el vaso con agua acá, perdón. Y hoy sí estoy de soledad. Hoy sí estoy soltero porque se fue Ema a Tepoztlán. Ya me hubiese gustado a mí también haber ido. Pero ayer me comentaron de una actividad que había hoy de la Comisión Bicameral que vemos el tema de la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. Ya ahora me la regalaron, pero no me la quito. Hay una más militar que me dieron, de color más verde olivo. Pero no me la quito porque ya traigo el cabello todo aplastado. Oscar Hernández, buenas noches, diputado Noroña. Saludos. Una muy buena actividad, la verdad, porque fíjense que yo no había ido al campo militar de San Gertrudis, que es el más grande del país. No sé cuántas hectáreas tienes, dijeron, pero no me acuerdo. Entonces, ayer me enteré y ayer mismo resolví. Hoy tenía, como estoy apenado con Vicente Serrano porque hicimos ya las paces, saludos desde lejos, nuestro charro negro. Terror de los pájaros, de algunos mapaches y demás vendepatrias. Había quedado a hacer una entrevista con él al mediodía, pues no había manera. Hoy también era mi participación con Pepe Cárdenas. Tampoco hubo forma porque los tiempos... Bueno, primero acepté ir. Primero acepté ir a esta visita que les voy a comentar, que fue muy importante. Este... De San Gertrudis, Chihuahua, donde ellos hacen la preparación, la instrucción de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea, no de la Fuerza Aérea, en combate, en coordinación, en coordinación, Fuerza Aérea, Fuerzas Armadas y Guarda Nacional. Ahí es donde los capacitan. Es un campo muy grande y por lo mismo permite... Tienen un poblado ahí, como si fuera de película, pues ahí tienen ya el poblado. La cofradía, creo que se llama. Y nos presentaron tres escenarios. Un escenario de la actuación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. Les recuerdo que el comandante Borolas, alias Felipe el Sagrado Corazón, de Jesús Calderón Hinojosa, cuando usurpó la presidencia, le declaró la guerra al narco. Como dice el compañero presidente, le dio un palazo al avispero. Desastre, un baño de sangre. Yo sostengo, cualquiera que analice las cosas con seriedad, que quien nos metió en esta pesadilla fue este sujeto irresponsable. Además, sacó al ejército a las calles para temas de seguridad pública sin ningún marco legal. Entonces, violando totalmente el marco constitucional, los estuvo utilizando de manera ilegal, de manera irresponsable, con un costo enorme en baño de sangre para el país. Luego, Peña siguió en ese camino. Compañero presidente, durante la campaña, planteó el regreso del ejército a los cuarteles todas las mañanas, a las seis de la mañana, todas las mañanas. Se reúne con el gabinete de seguridad de seis a siete de la mañana. Es impresionante. Y ahí él llegó a la conclusión de que el tema, sin la participación de las Fuerzas Armadas, era imposible de realizar. Además de que la propia creación de la Guardia Nacional se dio con elementos de las Fuerzas Armadas para generar la disciplina, la vocación de servicio, la institucionalidad, de la que carecía, por supuesto, la Policía Federal, que estaba muy corrompida, la creó García Luna. Entonces, nosotros entramos a ese debate, todos nosotros íbamos en la posición del regreso del ejército a los cuarteles y cuando el compañero presidente nos pidió que se le diera un marco constitucional y se planteó que en marzo del año entrante regresaría a los cuarteles habiendo pacificado el país, pues dijimos, pues está claro que el que está ahí tomando el pulso de las cosas plantea que es necesario esa participación. Hoy no tengo duda de que sería una irresponsabilidad regresar al ejército, a los cuarteles sin haber pacificado al país, no tengo duda de ello. Yo estoy en la Comisión de la Defensa Nacional, además de, la preside un paneaguado Villarreal, que se ha portado bien institucionalmente, él es de San Miguel de Allende y creo que es la pareja, no sé si él o su hermano, de la actual gobernadora de Aguascalientes. Total, que amastró en la Comisión Bicameral, se creó por primera vez una comisión de senadores, senadoras, diputados, diputados, que le da seguimiento a la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. Si ustedes viesen el discurso de todos los militares que exponen, ahorita les platicaré con detalle, vale la pena, ninguno deja de hablar del respeto a los derechos humanos y de su orgullo de que no están siendo letales. Uno de ellos, me comentaba en corto, antes la diana era que pegara tu tiro en el corazón, hoy es que no le causes la muerte. Hay fachos que dicen hay que matarlos a los delincuentes, tonterías. La pena de muerte no existe en el país y menos sin juicio. Eleazar Flores, buenas noches, ya mero me duermo sin verlo, pues yo también ya mero me duermo, pero tengo primero que sacar esto. Compromiso de todos los días. Sí, fue muy complicado, no había manera, no había manera. Ahorita les, ténganme paciencia, ahorita les voy platicando. Entonces, este, llegamos al lugar, no sé dónde, desayunar, muy rápido y nos fuimos a una ceremonia de la develación de una placa y Emilio Dabdou, amor con amor se paga y el amor del pueblo sigue el que sea usted y el movimiento no nos van a poder pagar, parar, yo creo que debe ser, en vez de pagar, yo creo que se equivoque, hay un error de vero. Entonces, este, después de la ceremonia nos fuimos a un un espacio ahí donde nos explicó el secretario de la defensa general Luis Cresencio Sandoval, compañero, es un hombre que no es parco en palabras, él le gusta hablar, es muy abierto en la información, yo he estado en reuniones de tres, cuatro horas con una larga exposición de cómo están participando los resultados, las preocupaciones sobre el tema de seguridad pública y este, y luego preguntas y vuelve tres, cuatro horas, me acuerdo cuando estuve participando en el parlamento abierto de reforma constitucional en materia eléctrica, me salí de una reunión después de casi tres horas y todavía siguieron ahí que tenía que llegar al parlamento abierto, hoy no fue la excepción, dijo voy a hacer una intervención breve, yo creo que fue como una hora este, explicándonos porque además se han hecho modificaciones, el secretario de la defensa era además el comandante de las fuerzas armadas y ahora ya hay un responsable de las fuerzas armadas, de la fuerza aérea, de la marina y las titulares de las secretarías y la coordinación, el mando conjunto y la guardia nacional que han intrigado hasta que se han cansado sobre el tema que no debe depender de la secretaria de la defensa, es un asunto administrativo, si tú la sacas de ahí, eso no se habló hoy, si tú la sacas de ahí, todos los militares que tienen derechos ganados, instituciones de seguridad social de las fuerzas armadas y una serie de condiciones importantes, pues las pierden y tú no puedes a la guardia nacional darle a esa institución nueva todas las condiciones que ya tiene el ejército pues surgió de la revolución, entonces después de esa explosión volamos en un helicóptero, volamos en un avión de la fuerza aérea de aquí de la terminal de lo que es, no es la terminal 2 pero lo que son los hangares de la fuerza aérea están donde está en el hangar presidencial a un lado de la terminal 2 desde hace mucho tiempo, de ahí salimos en un avión militar, fue una ceremonia muy importante, un evento muy, no una ceremonia, un evento muy importante, participaron, debería haber tomado nota el número miles de efectivos del ejército de la guardia nacional, vehículos, 330 mil tiros hubo en la en las actividades porque fueron actividades a fuego verdadero, algunos eran de como se llama cuando no es verdadero, pero muchas de las actividades eran con de artillería, de cohetes lanzados, de metralladoras con con fuego real, muy este impresionante es la palabra, entonces fue era un evento muy, un acontecimiento, una preparación que era al final de la preparación de un número importante de integrantes de las fuerzas armadas y la guardia nacional y ahí era la evaluación final en esa este pues no sé si llamarle simulacro porque era una actividad este pues de combate de combate fueron dos dos eventos sobre cosas de seguridad pública una la reproducción de cómo se detuvo a Ovidio que fue fuerte Ovidio Guzmán Hugo Campos compañeros ya no antes me venido mañana a Chihuahua si mañana regreso otra vez vamos a Parral mañana salimos por la mañana a Parral si no voy a estar en la sesión de la cámara y este y hubo una previa de un ataque no de una detención sin nada sin ni un tiro ni nada pues detectaron a un jefe de una banda de narcotráfico eran la reproducción de eventos que existieron en el caso de seguridad pública la detención de cómo se dio de un narco este que no hubo mayor intercambio de mayor enfrentamiento luego la de Ovidio si fue muy fuerte porque la reprodujeron la reprodujeron y entonces este yo no sabía el narco coloca bombas este bombas minas coloca minas este el armamento que traen es poderoso hoy quedó claro que el secret compañero general secretario de la defensa ha insistido en que no le llega la capacidad de armamento del narco por más que dicen que es muy bueno a las fuerzas armadas y tiene razón hoy los hechos vimos que la capacidad de fuego del ejército es enorme pero no la debe utilizar no puede no debe puede no debe en poblaciones variadas bueno ustedes están viendo lo de la franja de gas tú utilizas por más dirigido que vaya el daño a población civil es inevitable y brutal entonces fueron esos dos eventos la detención de un narco sin mayor confrontación pero como se vio el aparato y como todo el proceso de la detención la salida la llegada de dos helicópteros uno para proteger y el otro para subir al delincuente y sacarlo rápido del lugar y presentarlo a la fiscalía todo desarrollado ahí en tiempo real entonces fue una experiencia importante y lo de Ovidio pues fue muy fuerte o sea la recreación es un honor ser marxista noroñista aprecio mucho sus videocharlas he aprendido mucho con usted le veo un abrazo licenciado Noroña muchas gracias y gracias por la cooperación entonces súper interesante porque este lo de Ovidio fue una gran además te reproducen el poblado la gente ahí caminando gente jugando basquetbol la gente pareja son militares todos pareciera una película una obra de teatro al aire libre este o un set cinematográfico pero los tiros porque tienen ahí un par de vehículos que hechizos blindados uno muy burdo las bestias le llaman el monstruo no me acuerdo y otro ya de mejor acabado que le hacen a los narcos con vehículos comerciales los adaptan al este con metralletas y lanzacohetes y el blindaje y tienen algunos ahí es muy grande es una zona de Chihuahua muy grande campo militar más grande y entonces tiran a distancia a otros que ya tienen ahí fijos como de tiro al blanco no es pues muy impresionante subes un mirador y desde ahí estás observando toda la la maniobra y luego presentaron que creo que era el de Ovidio una situación de seguridad interior porque explican yo creo que con bastante claridad seguridad pública la guardia nacional es la responsable entra a atacar un grupo delictivo seguridad interior es cuando el grupo delictivo es su fuerza su capacidad de fuego es mucho mayor que la de cualquier policía y entonces ahí está en riesgo la seguridad interior está en riesgo las vidas la estabilidad las instituciones todo y entonces entra por delante las fuerzas armadas y la guardia nacional apoya en el caso de seguridad pública la guardia nacional es quien hace la operación y el ejército apoya en cosas de seguridad interior no va por delante las fuerzas armadas y finalmente hubo una recreación es así totalmente hipotética no sucedida de seguridad nacional cuando un ejército extranjero se introduce en el país entonces ahí fue con todo o sea aviones este soltando bombas ametrallando tanques fue una cosa pues impresionante impresionante a mí me cansó un poco ya la última previo a que subas al mirador es un edificio de tres pisos que es como una muela que haría de esto hueco por dentro y ahí tienen armas que han decomisado de muy las barres son armas de muy lanzacohetes armas poderosas que le han decomisado al narco y este van explicando los recomenos de derechos humanos las mejorías que ha habido para personal han sufrido bajas o bajas definitivas o bajas temporales o pérdidas de capacidades de integrantes de la guardia nacional y del ejército y bueno pues ya quedaban jubilados y quedaban pensionados y ya y se ha generado a raíz de nuestro gobierno un programa de reincorporación en la parte administrativa o en la iniciativa privada de gente que ya no puede estar activo en pues así activo como militar al 100 pues le faltó una mano perdió alguna mi licenciado en caso de invasión cree que estamos bien armados o no estaríamos ya ve que hay amenazas de unos cuantos locos republicanos saludos fíjate justo estaba platicando ahí con un militar general al lado cuando se dio lo de seguridad nacional la invasión de un ejército comentaba de cuándo son los vehículos que están en activo y y cómo ha avanzado la tecnología a ver entre Estados Unidos no tienes la capacidad de armamento de Estados Unidos es brutal o sea ellos producen armamento en México está produciendo mucho armamento enseñaron unas armas totalmente hechas en México pero justo en ese simulacro había una brigada villa creo si villa de guerrilla que hacían actividades de sabotaje y también armados y todo y tanto el secretario de la defensa como este general plantearon el tema de cómo Juárez desde el siglo XIX con guerrilla derrotó al ejército más poderoso del mundo el ejército francés o sea en un enfrentamiento ejército ejército puede pasar lo que en el siglo XIX te desaparece en el ejército o sea el ejército hace la defensa y todo hasta que lo derrotan de manera absoluta y lo rehaces con la participación del pueblo armado y la guerrilla fue la manera en que Juárez logró restaurar la república no tendríamos más que esa defensa frente a una potencia como Estados Unidos en Afganistán ya llevan demasiado tiempo demasiado Obama quedó de que lo iba a desocupar y no lo hicieron y Trump tampoco que era participe también de ello México invadirlo y mantenerse años y años años muy difícil y nuestro pueblo es un pueblo patriota hay un sector de como siempre ha habido deben de patrias que quisieran ser Estados Unidos quisieran ser parte de Estados Unidos pero no es el caso de la mayoría de la población entonces yo francamente vi digo además la guerra es terrible impresionante Villarreal fue el único que no lo digo en mal plan era muy fuerte el ruido se puso unos audífonos allá había para todos si te quedas este medio sordo de los ahora sí que de los cañonazos y de todo y el propio viaje a la zona de combate digamosle así al poblado y a la zona de combate la zona de combate era así abierto como población chiquitita que sería Naica y todo el enfrentamiento a campo abierto este en el helicóptero que no me acuerdo que helicóptero era un helicóptero grande chiquilín 1300 acabo de ver a la senadora Olga votar en contra de los fideicomisos pues sí todos deben votar en contra no más falta que votar a alguien a favor el cretinazo de Alejandro suplente de Monreal le juega al vivo la verdad yo le tengo estima a Alejandro Rojas y a Zurán pero hace rato que quien sabe que vida tiene pero es una idea desde mi punto de vista equivocada entonces este el ruido en el helicóptero traes los audífonos porque es un ruido es mucho ruido pero es un helicóptero muy sólido no no sientes yo viajaba en helicópteros ahí medio pedorrillos y parece mosquitos sientes todo y este es bastante sólido se portó muy bien conmigo el secretario de la defensa muy deferente me invitó al vehículo en ese vehículo iban los presidentes de la comisión de justicia Juanita y de justicia de seguridad ciudadana y de defensa Villarreal y fue muy deferente me invitó a ese vehículo un vehículo abierto estos trunes viajando y me tocó junto a él en el helicóptero de hecho subió una foto él se quitó los lentes yo no me di cuenta y yo no me los quité yo salí acá con mis lentes oscuros este te tratan muy bien la verdad no hubo tiempo para comida pero todo el tiempo están ahí con fruta y semillas y sándwiches y unos burritos y muy bien yo en el desayuno no desayuné porque no puedo comer picante eran chilaquiles era un burrito de chile poblano y algo más dijo ya sé que nos restauran le dije al mesero pero este no pueden hacer un huevito así nomás así sin nada no no por favor no desayuné nada me había echado un sándwich aquí en la mañana chiquilín ah que está en contra este bobo bueno pues vamos a vamos a mandarlo al a ver no adiós para nunca volver se acabó este como ven estos individuos entonces la verdad es que este pues fue una experiencia muy buena yo no había ido a ese campo una experiencia muy buena además siempre te hacen algún obsequio dos gorras una medalla por ahí tengo y un este algo más el avión en el que salimos salió a otra misión y no podía regresar mientras estaba todo el operativo o sea los aviones son rapidísimos son muy impresionantes y muy profesionales son gente pues para eso están formados mujeres cada vez más mujeres piloto mujeres un buen número de mujeres ya buen número este han reducido los homicidios él plantea que los homicidios dolosos el 70% del crimen de la organización los han disminuido de manera impresionante los datos que traen son de que está funcionando o sea ahí ves el número de muertos el número detenidos el número de droga incautada de qué abrazos ni qué tonterías o sea y reitero la capacidad de fuego impresionante impresionante no la no se debe usar no se debe usar o sea serían pedazos de cualquier narco que se les enfrentara pero o sea es un matadero no sólo de narcos sino de población civil y todo inocentes que fue lo que el compañero presidente quiso evitar y logró cuando dejó que se fuera Ovidio que tanto jodieron que ahora que lo detuvo ya fue extraditado ahora están jodiendo que por qué lo extraditaban son unos miserables la verdad sea dicha ya sabemos que la derecha va a estar hipócrita intrigante y claro el secretario Luis Cresencio Sandoval pues hace su tarea de muchos medios estaba mucha prensa ahí presente este viendo lo mismo que vimos nosotros o sea no era un asunto secreto ellos tienen sus planes ahí ahí los tienen el plan DN1 hasta el 8 creo que ya van que es el más reciente y que demuestra la irresponsabilidad de los gobiernos usurpador de Calderón y Fox que sacaron al ejército y que no le dieron ni un plan ni un marco ni un plan el plan es de nuestro gobierno empezó en el 18 su elaboración y se hizo en el 20 creo 20 o 21 su no han sido terriblemente irresponsables no tomé notas debía haber tomado notas pero traigo en la cabeza en términos generales tomé unas fotos ahí de unos datos que les iba a compartir pero ya como ya me estaba quería a las 10 de la noche yo calculé a las 10 calculé bien ya no pude hacer la entrevista con Pepe Cárdenas ni hacer la videocharla porque a las 5 y media cerca de las 6 empezamos a abordar el avión salimos después de las yo creo que pasaditas las 6 entonces la colaboración con Pepe Cárdenas es a las 7 podía ser más tarde pero no sabía yo a qué hora entonces tampoco puedo estar jugando con el tiempo de de ellos y este y la videocharla yo ya había anunciado primero que si iba a ser a las 6 porque me habían dicho que a las 4 y media regresábamos que a las 5 5 y media estaríamos acá ese fue el cálculo inicial pero no hombre fue este pues fueron muy fulanito bebé oiga contra oiga en contra en contra de desaparecer bueno es ministra de la corte entonces aquí había entendido mal bueno Olga Sánchez Cordero pues tiene sus patas de palo y una es esa ¿no? ella como exministra ha sido favorecida de esos fideicomisos se entiende se entiende pero no se justifica que los vote a favor supermanes pero la mayoría va a votar por su desaparición entonces pues muy buena experiencia ya no llegué quería ir al evento del estadio azul pero en la mañana dije no pues no voy a ver si llego cinco y media veinte para las seis va a estar apretadísimo voy en la neura que si el tráfico no llegas en veinte minutos del aeropuerto allá de insurgentes en ese estadio jugué les digo yo la final de fútbol americano que fue unos campeones nacionales los destroyers justo de la ciudad cadio barroa muchas gracias y entonces dije no no mejor hago la videocharla pero cuál eran las seis y apenas estábamos subiendo al avión y luego este pues llegué tarde a la reunión de la comisión política ya había empezado se citó a las ocho y empezó a las ocho en punto porque claudia yo creo que de manera correcta decidió suspender el evento del estadio azul se organizó mal se organizó mal martes en la tarde algunos organizadores se hacían cuentas alegres había un buen número de personas si diez mil quince mil pero el lugar se llena con treinta mil si así la están golpeando hubiera llegado y no llenó y además ahí Josefina Vázquez Mota este fue su su declive cuando un evento ahí no lo llenó y además empezó a salir la gente y tal entonces además todavía ni es la campaña hombre dentro de las cosas positivas el INE retiró el INE no el tribunal echó atrás las medidas cautelares del INE que era una necesidad que no puedes ir a plazas públicas hombre o sea eso es absurdo te quedan constreñir a lugares cerrados porque es muy numerosa o sea que Xochitl no convoque a nadie no es nuestro problema y este por cierto vieron que Urzúa Urzúa Cabe es peor que gente más oportunista e inconsistente el tipo se amarga este porque pues no pues no está de acuerdo en la política de nuestro compañero presidente ah bueno pues te vas no se fue fue el primer secretario de Hacienda decía el compañero presidente Juárez tuvo como 30 secretarios de Hacienda entonces yo estoy de acuerdo con el compañero presidente pues que tú dices esto es lo que hay que hacer no no se puede no pues tú no puedes entonces hágase a un lado yo no necesito que me digan no se pueden esto que se comprometa a hacer lo que queremos hacer quienes tienen esa responsabilidad pues nada más faltaba y el tipo pues hay estado de culebra pero ya hoy perdió toda compostura yéndose con Xochitl Gales no o sea él la lleva Xochitl Gales que gran que gran adquisición tuvo entonces la verdad es que este no tiene relevancia más bien los pinta de cuerpo completo se va de manera definitiva al basura de la historia a Ursúa y nosotros vamos avanzando muy bien ahí los gobernadores gobernadoras nuestros pues tienen su propia lógica y entonces han ido sumando a gente pues que genera rechazo en el movimiento a ellos seguro les ayuda en su gobernabilidad pero al movimiento no no le y aquí hay algunos que no suman pero bueno así están las cosas este muy bien yo veo a Claudia muy bien de verdad en las decisiones políticas centrales está viéndose todas las candidaturas cómo van perfilándose las cosas con las encuestas yo la veo incluyente la veo preocupada de sumar la veo la veo bien la veo bien francamente entonces este buena reunión yo agradezco y celebro tener oportunidad de estar en esas reuniones donde yo la verdad es que poco puedo aportar porque en materia de operación política y de operación electoral pues yo en esos temas no soy muy avesado ahí está Ricardo que le sabe mucho Ricardo Monreal pues sí le sabe pues él fue coordinador de la campaña en 2006 están los responsables de circunscripción hoy no vi a Adán Augusto no sé si estuvo y se fue porque había ahí un lugar y una taza ahí yo llegué un poquito más que un poquito tarde como media hora después yo llegué como ocho y media y luego si hubiese llegado a las diez en punto pero había comido muy mal entonces pasé a echarme mi vitamina T vas a echarme unos tacos ahí en el este en boturini contra esquina de lo que era la viga se llama paisa el paraíso son muy buenos los de Emma descubrió que los de pastor le ponen aceite a la tortilla que si no le ponen aceite la pura tortilla sigue hasta medio doradita son muy buenos yo no sé mi hijita como le hace comer tacos sin salsa es un horror comerte el taco sin salsa sin cebolla y sin cilantro la pura carne y la tortilla y los tacos de lengua son tan buenos que aún solo con lengua sin salsita y cebollita la salsa de ella es bravísima la salsa entonces pasé a echarme unos tacos antes de llegar acá y ahorita yo voy a dicho Emma que me dejara mi concha del matisito tengo ganas de algo dulce pero ya valió madre chocolate no puedo comer yo ya tengo buenísimo chocolate si no puedo comer todavía mañana un mes por delante todavía debo seguir cuidándome y luego iré poco a poco aunque a lo mejor me siento muy bien del estómago sobre todo que he batallado tanto la verdad es que me siento muy bien con esta dieta puedo comer lo que sea carne pollo pescado la cantidad que sea y como no como si me doy cuenta como no llevas salsas condimentos guisos como más y como más veces y ando al tiro del estómago entonces y además ya me hice viejito entonces a lo mejor pues ay de repente me daría un gusto ya me quedo en una ya veré de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno dice un refrán fíjense que estoy leyendo ayer que fui al péndulo pues hice para variar compra de pánico y compré el último libro de Teodoro Califati de Es un nuevo país al otro lado de mi ventana es un libro chiquito él ha escrito todo en sueco y sus dos últimos libros este es el último este es del dos mil veintitrés pero nuevecito nuevecito y lo traujeron luego luego de marzo del dos mil veintitrés es la edición mi salmón dragón aguirre mi chingón no chingue ya me dio hambre saludote están buenísimos los tacos ahí paraíso pensé mucho en los migrantes él es migrante él decidió irse de Grecia y este decidirse de Grecia a Suecia y qué bárbaro o sea sus reflexiones sobre la migración son fortísimas fortísimas porque es una tragedia para los migrantes los migrantes nunca son aceptados en la sociedad él dice mientras más me esforcé por no pasar por extranjero más me hacían ver que yo era extranjero porque aprendió el sueco bueno escribió todo en sueco conoce el idioma sueco como si fuera su idioma y la verdad este hombre es que donde está aquí está se dicen bueno primero me estoy saltando una parte que no encuentro dice que mientras más se esforzaba a lo mejor aquí es mientras más me adentraba yo en la sociedad sueca más importante era para ella señalar que yo era extranjero y luego hicieron una campaña para que los hijos de extranjeros aprendieran en la escuela en Suecia su lengua materna en este caso los hijos de él que se casó con una sueca aprendieran el griego y él se opuso absolutamente y cualquiera diría que barbaridad o sea está bien que hable también tu lengua pero él se opuso porque el objetivo de los suecos era que aprendieran la lengua materna para expulsarlos para que pudieran irse al país de donde eran los padres y entonces dice él este fui severamente criticado tanto por los suecos como por los migrantes que no querían o no podían entender con esa medida que lo que se pretendía era facilitar la repatriación de los extranjeros cuando se considerara necesario aquello nos convertía en extranjeros permanentes y no solo a nosotros a nuestros hijos también que habían eran hijos de madre sueca y nacidos en Suecia y así es en Suecia los hijos de los extranjeros no se consideran suecos sino segunda generación de inmigrantes me negué a jugar ese juego a costa de mis hijos yo soy el inmigrante ellos no me negué en ese momento y me negué durante 35 años pero ya no puedo más me confieso culpable de todo eso soy inmigrante soy griego y soy extranjero qué fuerte porque este hombre hizo todo por ser este por ser sueco y lo pues son sociedades cerradas bueno a nuestros migrantes en Estados Unidos nunca o sea yo les digo tienen que participar allá y todo pero ellos no se sienten de allá y además los rechazan cabrunamente tienen que superar cualquier cantidad de chingaderas y siempre serán rechazados y ya no son de acá tampoco le pasó a los españoles que por la guerra civil uno se fue a una Rusia otros vinieron acá los niños de Morelia y intelectuales gente en el colegio de México que era el colegio España en México y bueno cuando pudieron regresar después de la muerte de Franco ya no eso ya no era su patria y ellos ya no eran españoles en Rusia eran españoles y en España eran rusos así le pasa a nuestros migrantes ahora que dije que pudieran regresar claro que queremos regresar dijeron pues claro y sin embargo ya se les ve como ajenos que es una chingadera es una injusticia pero dice él dice lo que no tuve en cuenta fue que la cruzada para dejar de ser extranjero me hizo más extranjero todavía que él hizo todo el esfuerzo se volcó como enloquecido aprender la lengua continuamos apoyando a Noronha porque Noronha es pueblo y hasta la victoria siempre hay una parte que es que como ya no como iba leyendo y me seguía avanzando que hubiera subrayado hombre que quería compartirlos la parte del punto honor ese está buenísimo porque dice no hay mal que por bien no venga vivir como extranjero es una condición que estimula cualquier aptitud artística y entonces habla del punto honor como cuando él creció en Grecia el sentido del honor mi abuela para el sentido del honor del punto honor era enorme o sea eso era decía ella el hambre me tira pero el orgullo me levanta para ello el tema del del punto honor era fundamental creo que lo explica acá más atrás si acá está el punto honor una noción que no he hallado en otras lenguas que conozco aquí es también clavado el punto honor sin punto honor no se le puede tener confianza esto es lo que quería compartir no se les puede tomar en serio se tiene todo el derecho de ignorarlas el punto honor se ofreía principalmente al hombre bueno ya habla algunas cosas pero es aquí dice los elementos que compone el punto honor asumes tus responsabilidades en todos lados te comportas como debes ser y sobre todo si estás en casa ajena no dejas que te engañen lo que tienes entre las piernas tiene un peso especial pero no lo permite sustituir ni a tu mente ni a tu alma la disculpa es una gran cosa pero la demanda de los derechos es una cosa todavía mayor no pones pies en polvorosa o sea no no huyes solo para no ser herido en la espalda decían las madres espartanas a sus hijos cuando partían a la guerra estos son más o menos los requisitos el punto honor y entonces él dice que le entró con punto honor a aprender el griego y a pesar de eso mientras más avanzaba y más reconocimientos y más premios y más todo más le hacían ver que él era extranjero y entonces dice él lo que no tuve en cuenta ya lo había leído fue que la cruzada para dejar de ser extranjero me hizo más extranjero que las cruzadas se dice como si fuera una cosa exitosa y las perdieron todas los cruzados ese es el peligro que corren que se corren todas las cruzadas y luego dice él te conviertes en lo que combates no lo entiendo en qué sentido lo dice yo imagínense que se acabó no convirtiendo en los derechas de los paneaguados en estos en el fondo huango de derecha de ninguna manera nunca eso sería una traición a ti a tu esencia a tu punto de honor a tu orgullo a tus principios a tus sueños de cambio nunca yo no nunca aunque me hicieran la peor chingadera en el movimiento nunca sería candidato al PRI PAN PRD primero muerto pero lo que él en realidad está diciendo es que a ver si yo soy hijo del pueblo y pretendo ser oligarca aunque hiciera mucho dinero y hago todo el esfuerzo por dejar de ser hijo del pueblo nunca dejaré de ser hijo del pueblo eso es o sea te conviertes en lo que combates a eso se refiere no se refiere a la lucha nuestra legítima sino se refiere a tu esfuerzo por dejar de ser lo que eres si eres extranjero eres extranjero si eres migrante eres migrante si eres de origen humilde eso lo vas a traer toda la vida yo no me avergüenzo me siento orgulloso pero hay quien quisiera que se olvidara que se ocultara ese en algún momento si a mí me daba vergüenza decir que era pobre decía que era clase media baja ni a carrito pedorro llegaba que funcionara un día sí y otro también pero si te dan vergüenza decir que eres pobre conforme fui tomando más conciencia fui teniendo claridad de la importancia de tener claro qué lugar ocupas en la vida en la sociedad en el mundo en las clases sociales no hay nada más aberrante que defiendas la explotación siendo explotado que defiendas la esclavitud siendo esclavo que defiendas la opresión siendo el oprimido eso es una imbecilidad y hay muchos Ángeles Cadaz ahora la conocí mi patriota fue un frío conocerlo seguimos al 100 con nuestro apoyo desde aquí Estados Unidos lo amamos se lo seguimos demostrando sí hombre qué bonito qué bonito no lo llevo en el corazón ese evento del million dollar theater theater o como se diga qué bonito qué bonito este cabrón me hace llorar es un poeta escribe unas cosas estoy compartiendo tendrían que leer todo y tal es un chiquitito es muy buen escritor es un chingón ya hasta al final de su vida bueno puede ver su madre fue así yo creo que ya murió fue muy longeva a noventa y tantos pero él anda ya no sé si treinta y cinco ochenta digo le pueden quedar muchos años de vida el hombre está en buena forma pero la parte está trae la herida abierta todo el tiempo pues son como son los artistas hipersensible tipo de una erudición de una memoria prodigiosa eso le ayudó mucho a aprender idiomas pero dice también por ahí no no te puedes aprender las palabras y todo pero no no eso no es suficiente es mucho más que eso aprender un idioma yo que solo hablo español no renuncio a la idea de aprender bien el inglés ya había avanzado mucho dejé de practicar esto y he hecho una piedra otra vez que es un tipo a mí me gusta mucho yo no sé quién me lo recomendó no sé si fue Pepetón creo que sí fue un gran regalo que me lo recomendara he comprado todo de él he leído creo que todo me falta por ahí quizás algún libro que mi hermano Raúl guardó quien sabe dónde junto con las de Anne Ernaux como se pronuncia eso la Nobel francesa y este qué buen escritor eso lo vi ayer y lo empecé a leer dije no me lo he hecho pensé que me lo he hecho hoy pero sí me dormí en el si no hubiera dormido de ida y de regreso sí me dormía cansado me costó trabajo levantarme hoy mañana otra vez este yo creo porque ya no ya no pregunté yo creo que de Parral me está diciendo ahora que está tres horas y media Lerdo por carretera entonces yo supongo que nos vamos a ir de Parral a Lerdo por tierra entonces voy a hacer maleta para tres días porque luego de ahí cuatro horas está Monterrey cuatro horas y media entonces yo creo que va a ser por tierra todo ese recorrido el sábado por razones obvias por el huracán se suspendió lo de los cabos quedó ese día ya libre yo no estoy dudando si irme a Tepoztlán o irme por tierra a Veracruz y dormir allá el viernes en la noche el digo el sábado en la noche ya veré a lo mejor me voy a Tepoztlán porque no he ido quiero ir a la montaña quiero ir a la montaña y poder ir el sábado en la mañana no sé a qué hora lleguemos el viernes en la noche estaría pesado porque tenía que llegar el viernes en la noche y no dormir aquí irme directo a dormir a Tepoztlán para ir el sábado en la mañana a caminar yo creo que voy a hacer el esfuerzo me hace falta y me hace bien me hace falta y me hace bien después de todo el proceso que he estado realizando he estado haciendo un esfuerzo muy grande hoy no hubo sesión en la cámara estuvo este bloqueada por maestros de educación media superior tienen razón tienen razón llevan más de un año reclamando cosas tienen razón y no se les ha resuelto y viene lo del presupuesto entonces si no aprietan ahorita pues cuando no hubo sesión entonces este ni siquiera digo yo hoy hubiera sido una falta justificada porque andaba en comisión de la cámara es la comisión bicameral de la que soy integrante a mucha honra porque es una comisión muy importante muy importante las comisiones bicamerales son pocas no fue ningún senador por razones obvias están discutiendo lo de los fideicomisos este pero fue una buena experiencia yo estoy muy agradecido con la vida de que me haya tocado ir a a esta este a este tema mil setecientos pesos hoy está en pesos la cooperación mil trescientos setenta y tres likes dos mil doscientos cuarenta y unas personas viendo ahorita me decía alguien hoy trans seis siete mil no le digo anda en diez mil el promedio de la gente que entra a pesar de que me han saboteado como les hago la gana no les notifican no les avisan en facebook o en youtube o en los dos y de tomos la gente aquí acompañándome muy agradecido muy agradecido la verdad este por el seguimiento por el acompañamiento por el apoyo por las cooperaciones por sus comentarios por todo entonces este así está esta semana los medios andan rabios pegándole a Claudia por la suspensión y ella comenta pues bien dice no pues dígase la verdad pues todo mal organizado punto eso pasa eso pasa entonces el doce de noviembre se va a hacer el evento fuerte ya vale madre yo no voy a estar porque esos días voy a estar en Chicago este y ya con eso pues me comprometí porque domingo además pues si es buen día será no voy a estar lamentablemente pero los compañeros de Chicago pues ya les cambié la fecha tengo que dos veces entonces ya ya no no hay hay que hacerlo punto sí o sí entonces por allá nos veremos yo quería este yo creo que el primero y dos no se va a hacer nada pero quería tomarme desde el 31 pero una reunión importante el 31 entonces ya ya bailó con la más fea no les voy a decir las efemérides porque pues me las mandó ahora aquí al teléfono y no las este no las saqué en el un rol con base apoyamos porque es un chingón y por amor muchas gracias pues las dos cosas son muy bonitas que me lo digan este la pérdida del portafolio o la sustracción del portafolio que todavía no se aclara eso este ahí va el teléfono con el que votaba a distancia a la cámara también por eso metimos la la denuncia porque si si se lo robaron pues Judit González dice mi novio que usted es la mera vena gruesa tenerlo para el otro sexenio como presidente un abrazo a ti a tu novio muy generosa además con tu cooperación Judit sí dije tu nombre ¿no? Judit González este muchas gracias muchas muchas gracias dicen que ya hay que dejar de usar esos adjetivos que fortalecen la falocracia y el machismo y tal bueno el INE dijo por cierto lo que era obvio que de las nueve candidaturas a gobernadores gobernadoras cinco deben ser mujeres eso pone una situación muy complicada porque va a haber lugares donde gane un hombre la encuesta y no va a ser el candidato a gobernador porque tiene que ir en cinco mujeres entonces ¿cuáles serán esos estados? pues dependerá del resultado que tengan las mujeres aunque estén más altas aunque no estén en primer lugar si están altas van a la candidatura entonces este sí eso va a tensar y a complicar mucho las cosas porque si el frente guango derecha por ejemplo ya perfiló donde quieren mujeres y van a imponer y todo pues ya no tienen bronca pero acá no acá hay competencia la verdad es que más allá de que haya de repente aparatos que se meten a apoyar a tal o cual la aspiración la competencia la competencia es verdadera es real nadie podrá negar que que están compitiendo con toda energía este Harfus Clara y López de Gatel por ejemplo los tres yo creo que todos los que están pero ellos particularmente están haciendo un esfuerzo enorme por lograr la coordinación de la capital del país entonces este y en cualquier estado donde gana un hombre y tenga que ir una mujer pues está del redemonio o que le digas uy pues ganaste pero perdimos compadre resolver esos temas pues es parte de lo que hay que resolver de las tensiones naturales pero lo que si ya el INE no tiene vergüenza porque ya empezó con eso es la alternancia que si aquí era por ejemplo aquí era Ciudad de México era mujer entonces toca hombre y si en Tamaulipas ahorita es hombre entonces toca mujer en Jalisco por ejemplo Alfaro es hombre pues toca mujer a fuerza para movimiento desahuciado eso es una barbaridad porque a ver por ejemplo para presidentes municipales para presidentes municipales hay reelección presidencias municipales hay reelección si una mujer hizo bien su tarea como alcaldesa y quiere ir por la reelección la friegas porque tiene que ir a hombre pues cómo va a ser o a la inversa el hombre ha hecho una buena tarea tiene derecho constitucionalmente a la reelección y se la impides porque dices que debe haber alternancia pues está violentando el marco constitucional y está violentando un derecho ni qué decir de los diputados diputados senadores senadoras derecho a reelección y si te ponen la alternancia se rompe ya no da lo mismo que esté en la constitución que hay derecho a reelección no existe con la alternancia no existe se acaba el derecho a la reelección entonces es un atropello es una ocurrencia ahí también nosotros tenemos responsabilidad el poder legislativo por no haber legislado sobre la reelección y las normas y las condiciones y los del INE se ponen creativos se creen legisladores entonces ya metieron ese criterio para partidos locales y hay también estados que se pusieron también creativos y metieron lo de la alternancia es una necedad Guahuila es uno de ellos creo que Yucatán también mal la verdad una cosa es que abras espacio para las mujeres que se dé equidad y otra cosa es que atropelles a la gente en fin pues nos vemos ya acabamos nos queda un minuto mañana es algo afortunadamente no tan temprano pensé que íbamos a tomar vuelo a las seis ya me aventaba yo por la ventana Rosalinda Cruz Tex-Mex Sur-Norte Noroña ¿qué pasa? lo necesitamos con toda su fuerza el sistema judicial no baje su fuerza oye Esman Sare por favor pues no la bajo tuve que atender cosas de salud que eso pasa y estoy ¿cuál baje? me reintegro el martes a la cámara y me toca la pinche sesión de los fideicomisos y de las sesiones a distancia llegamos a la una de la mañana el miércoles la discusión de ley de egresos terminamos a la una de la mañana y vamos a tres recesos a las diez el jueves a las tres y media de la mañana el viernes no es cierto martes para miércoles miércoles para jueves y jueves para viernes a las tres y media de la mañana terminamos y a las seis salgo a Salamanca para acompañar a Claudia y reintegrarme a las giras en la noche todavía en proceso de recuperación tomamos el vuelo a los ángeles que se me hizo pesadísimo Emma estuvo duerme y duerme estos días que estuvo de locura de mucha intensidad lo de los ángeles fue muy intenso muy bonito muy intenso para mi un esfuerzo de energía enorme porque la gente estaba amorosísima entonces yo no me quería ir hasta que no se tomaran fotos todos los que querían pero no había manera porque me hacían un desorden sea formense les valía madre una pelotera y un jaloneadero entonces muy bonito pero te exige mucha energía y el domingo muy bien la gente en Ensenada muy bien muy bien muy bien entonces no ya estoy y hoy me fui ayer que descansé este que algo hice también ayer ah pues fui a ver a mi tío que cumplió 89 años y a mi tía Rebeca que estaban y lo hice en la videocharla no hubo reunión de la comisión política según me iba a costar temprano y por una por otra no pero hoy me costó trabajo la levantada a las 7 había que estar en el aeropuerto pues todo el día muy intenso muy intenso el día de hoy mañana vamos a Parral llegamos a Chihuahua y de ahí por tierra Parral y luego no sé si dormimos en Parral o mañana mismo nos vamos hacia Lerdo yo prefería dormir en Parral y salir temprano a Lerdo ya veré no sé qué plan no sé cómo esté organizado tengo que hacer la maleta todavía no hombre claro estoy estoy al tiro nos vemos nos vemos mañana ya nos pasamos dos minutos y todavía tengo chamba nos vemos muchas gracias por cooperaciones 2.200 pesos 1.534 likes 2.219 personas viendo en este momento la videocharla entraron a YouTube 7.320 bueno pues menos que otras veces 6.320 1.325 2.325